¿Sabe usted cuáles son sus derechos a la hora de ser liquidado de un empleo? ¿Sabe calcular sus prestaciones sociales o lo que se le debe retener de impuestos según sus ingresos? ¿Conoce los derechos laborales si trabaja como empleada doméstica? Para hablar de estos temas nos acompañan hoy en el programa Eddie Madrigal Urbina, consultor tributario y director socio de la firma Madrigal y Madrigal de Contadores Públicos Autorizados y Víctor Madrigal, socio de la misma firma. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Comencemos hablando de un tema que le interesa a los jóvenes y que tiene que ver con el primer empleo. Muchos jóvenes cuando reciben, cuando logran una plaza o logran el primer empleo se emocionan y muchas veces no conocen cuáles son sus derechos o cómo negociar un contrato. ¿Qué deben de tomar en cuenta? Bueno, buenas noches, ¿verdad? Gracias por la invitación a este prestigioso programa. La verdad que a veces los jóvenes, como tú dices, se desbocan, ¿verdad?, cuando van en busca del empleo, pero deben de leer la letra menuda de los contratos. Aunque el trabajador nunca pierde su derecho, dice el Código Laboral, la ley 185. Entonces debe leer la letra menuda del contrato que por lo general las empresas lo hacen a 30 días, el primer contrato, que es el contrato de prueba que le llaman. Posterior a esos 30 días, si el joven o el trabajador en sí sigue elaborando, ya se considera un trabajador por tiempo indefinido. El contrato ya venció. No pueden existir más de dos contratos. Puede ser de que a los 30 días le hagan un nuevo contrato por un tiempo determinado, puede ser por seis meses o un año. Pero cuando ese contrato segundo se vence, quiera o no, la empresa ya se considera como un contratado indefinido el trabajador. No existen más de dos contratos definidos por tiempo determinado. Víctor, ustedes hablan de que hay 33 preguntas frecuentes a la hora de una entrevista de trabajo. ¿Cómo se debe preparar una persona que está interesada a aplicar a un puesto laboral? Bueno, hoy en día, de acuerdo a las plazas laborales que hoy vemos, las vacantes que publican las empresas, hay puntos claves que ellos toman, como es, por ejemplo, el trabajo bajo presión. Comúnmente vemos los anuncios donde piden y solicitan que una persona esté acostumbrada al trabajo bajo presión. Entonces, en esta entrevista, estas 33 preguntas que nosotros planteamos, son las que comúnmente se desarrollan a la hora de una entrevista. No solo en Nicaragua, también en varias partes. De hecho, son tomadas de muchos lugares de Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica. ¿Cómo son? ¿Qué harías en caso de si te tocara llevar trabajo a tu casa? ¿Cómo responderías ante esas circunstancias? El caso de que si tu jefe está errado, si te atreverías a dar tu opinión, o simple y sencillamente lo dejas que él tome la decisión aunque esté mal. Entonces, los jóvenes debemos de estar siempre a la perspectiva de estas preguntas que nos brindan facilidad de adquirir un trabajo a través de la entrevista, que es un punto clave para poder adquirir un puesto. Pero, pero hablemos del tema de eso de trabajo bajo presión. ¿Qué es lo que debo negociar yo? Porque muchas veces digo, bueno, necesito este trabajo y sí, voy a decir que puedo trabajar bajo presión. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Qué es lo que establece la ley? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Hasta dónde puede llegar mi empleador en el tema de trabajo bajo presión? A la hora del contrato, a la hora de elaborar el contrato, estipula claramente cuáles van a ser sus funciones, sus responsabilidades y sus beneficios. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Entonces, ahí está definida, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus beneficios? ¿Qué es lo que va a recibir de beneficio por esas responsabilidades mismas? Debe estar claramente definido en un contrato de trabajo. Por ejemplo, el tema de llevar el trabajo a casa que mencionaba Víctor. Mucha gente piensa que trabajo es solo las horas que yo permanezco en la oficina, pero en realidad, si yo llego a trabajo a casa, ¿sigo, sigo laborando para esa empresa? Eso está dentro de las 33 preguntas, pero puede ser cauciosa también. Porque puede ser una pregunta que le haga el empleador. Usted podría llevar trabajo a su casa, cosa que muchas empresas lo prohíben. O usted, fuera de la hora de trabajo, llevaría trabajo a su casa. O sea, podría ser cauciosa en el sentido de que si no terminas tu trabajo, o el compromiso que tienes, te lo puede llevar a tu casa. Pero como también puede ser de que el trabajador, el empleador, te diga, terminalo en tu casa. Entonces, en los trabajos de empleo de confianza, o los trabajadores de confianza, generalmente no existe extra. No existe hora extra a los ejecutivos. Si se les paga horas extra a los trabajadores, a los operarios. Entonces, el hecho de que te lleves trabajo a tu casa, simplemente puede ser porque seas un empleado de confianza, que estés dentro del grupo de empleado de confianza. No necesariamente por llevártelo así por así. Las empresas son muy celosas con sus documentos. Y nosotros mismos, como firmas, como contadores públicos autorizados, no permitimos llevar trabajo a casa. Ahora, ¿cómo negociamos el tema de las horas extras? En cuanto a los trabajadores, las horas extras, hora trabajada, fuera de la jornada laboral, se paga doble, definitivamente. O sea, otro tanto, un 100% más de la hora normal. Esa es una hora extra. Y cuando es feriado, es triple. Le llamamos triple, ¿verdad? Que el 200% de una hora normal. Víctor, hablemos del tema salarial, que al final de cuentas es lo que nos importa a la mayoría. ¿Cómo sé que me están pagando de acuerdo a mis conocimientos y experiencias? Bueno, el código laboral es muy amplio. Nos establece todas las prestaciones sociales que nosotros debemos de recibir. Incluso en el momento de la liquidación, como en el momento del periodo que estamos trabajando en la empresa. Tenemos vacaciones, que el código laboral establece 15 días cada seis meses. En muchos casos, muchas empresas la pagan. Sin embargo, el código laboral las manda a descansar. Entonces, puede haber una negociación entre obrero patronal donde se pague o se descanse. Hay un balance que muchas empresas hacen donde se da eso, que descansan la mitad de las vacaciones y la mitad se paga. Al momento de terminar de trabajar en una empresa, nuestra indemnización, hay también jurisprudencia sobre la indemnización proporcional, que cuando el código laboral establece que tiene que ser mayor a un año de trabajar para poder tener derecho, el artículo 45. Sin embargo, ya hay jurisprudencia donde se paga proporcional por laborar menos de un año. Bueno, detengámonos en ese punto, porque es muy importante que la gente sepa cómo ellos pueden calcular su liquidación o su indemnización, ya sea porque se venció el contrato por el que firmó o que fue contratado, porque lo despidieron o porque puso una renuncia. Bueno, el artículo 45 habla de que todo trabajador tiene derecho a un mes, por los primeros tres años, un mes de indemnización, o sea, un mes de salario. Por el cuarto año, 20 días, por el quinto año, 20 días, y por el sexto año, 20 días, en total cinco años. Ese es el techo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se liquida? Dependiendo el salario que tengas, más proporcionalmente por cada uno de los años. Por ejemplo, tú trabajaste un año y medio, trabajaste año y medio, tenés derecho a un año y el 50% el siguiente año. La parte de proporción de los meses se liquida también, de acuerdo al artículo 45. Pero cuando tiene menos de un año, el artículo 45 no habla de eso. Pero sí ya hay jurisprudencia, como Víctor decía en la Corte, varios fallos de la Corte, donde cuando trabaja menos de un año, el trabajador debe de cancelársele proporcionalmente al salario último de vengado. Porque los beneficios sociales, los beneficios de la indemnización es de acuerdo al último salario. Es decir, si trabajas cinco años en una empresa y te bajas el sexto año, sobre el último salario te van a indemnizar. Por eso a veces, nosotros, mucha gente pide adelantos sobre indemnizaciones. Entonces, le liquidan uno o dos años. Que hay una ley de adelantos de indemnizaciones para bienes sociales, que es para elaboración de viviendas, para construcción de viviendas. Entonces, obliga al trabajador, al empleador, a pagarle anticipadamente su beneficio en cuanto al 45. ¿Y a esa indemnización hay que hacer algún tipo de resta por pago de impuestos? Absolutamente, ninguna retención a las indemnizaciones, solamente que excedan arriba de 500 mil córdoba, dice la ley de concertación tributaria, la 822. Hablemos siempre de las retenciones con salarios, el salario de ustedes y del público. ¿Cómo un trabajador puede calcular o debe saber qué elementos tiene que conocer a la hora de saber cuánto le están reteniendo, por ejemplo, por el pago de impuestos? Ok, tenemos en el caso del Seguro Social, la tasa establecida del INSS laboral, que es del 6.25%. Tenemos el cálculo del IR, que el cálculo del IR se hace según la ley 822 cuando un trabajador supera los 100 mil córdobas anuales. Entonces, si no supera los 100 mil córdobas anuales, un trabajador está exento de la retención del IR, sin embargo, no del Seguro Social. El Seguro Social siempre se graba en el salario. Y para el cálculo del salario que exceda de los 100 mil córdobas anuales, la ley 822 tiene una tabla, una tabla progresiva, donde se dividen estratos de acuerdo a los montos establecidos por salario anual que se hace un cálculo, que es unas proyecciones anuales que se tienen que proyectar y aplicarse los rangos y los porcentajes que establece la ley 822. Sí, son 5 estratos. 5 estratos de 0 a 100 mil córdobas no paga. De 100 mil córdobas a 200 mil paga el 10% de IR. De 100 mil a 250 mil el 15. De 250 mil a 350 mil el 20. Así va hasta 500 mil que graba, del excedente de 500 mil graba el 30% de retención anuales. ¿Cuáles son los derechos de gente, por ejemplo, que sufre algún accidente en horas laborales o de mujeres que han quedado embarazadas? Bueno, totalmente. Es decir, en riesgos laborales definitivamente el Seguro Social cubre su parte y el empleador también. Bien, un empleador que no tenga asegurado a un trabajador y tenga un accidente definitivo, y no solamente dentro de la empresa, en el transcurso, saliendo o entrando de la empresa, en el transcurso a su casa o de su casa a la empresa, ocurre un accidente, ese riesgo laboral lo cubre, lo tiene que cubrir legalmente el empleador, ¿verdad? Y si no, va al subsidio, ¿verdad? Va al subsidio que el Seguro Social le cubre el 60% y el empleador el 40%. De tal forma que siempre el trabajador debe de conocer esta ley, la ley 185 que es el código laboral. Es interesante que lo conozca. Y hoy mismo se va a impartir un seminario, precisamente de lo que hablábamos en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, de los cuales somos miembros, la firma, sobre el código laboral, ¿verdad? Se llama Semblanza del Código Laboral por el Tiempo, ¿verdad? Son dos horas nomás. ¿Ustedes también dan algún tipo de asesoramiento, apoyo a trabajadores que tengan o que requieran información o que están metidos, por ejemplo, en algún tipo de demanda porque su empleador no cumplió con sus derechos? Hemos asesorado, precisamente, a muchos, tanto empleados de confianza como no empleados de confianza. Por el 47, el artículo 47 del Código Laboral te habla del empleado de confianza, cuáles son, ¿verdad? Y te habla cuándo se suspende el derecho, en los dos aspectos también. En el 45 y el 47 hay suspensión del derecho de la indemnización cuando incumple un trabajador. Y en el 47, únicamente tiene derecho el trabajador a ese artículo cuando es despedido, cuando él pone su renuncia a no, el empleado de confianza. Entonces, nosotros asesoramos a personas que nos busquen en ese sentido y lo hemos hecho con mucho éxito, aunque no litigamos en el juzgado de seguridad social y lo laboral, que ya está funcionando desde hace un par de años, no litigamos. Pero sí, en materia sustantiva, lo que es el Código Laboral, en materia sustantiva, sí los asesoramos con mucho gusto. ¿Y dónde pueden contactarlos ustedes? ¿Dónde está la firma Madrigal y Madrigal? Nosotros estamos ubicados en Altamira, de donde fueron los semáforos los Celsa, o sea, está el hospital central, una cuadra hacia el lago, una cuadra hacia abajo, casa 771. Ese es la casa, el edificio de nuestro, de la firma Madrigal y Madrigal Contadores Públicos Autorizados. El teléfono es el 22-23-57-75, el teléfono, y para servirle, ahí estaremos nosotros asesorándole y dando seminarios en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, que ya tenemos largo millaje de pertenecer a él. Bueno, perfecto. El tema es muy interesante, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. Edi Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, los contactos están ahí para la gente que quiera llamarlos y hacerles consultas. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Buenas noches.